Conectamos con el Centro de Gestión de Movilidad de Cali. Atentos. Y lo hacemos para conocer cómo está en este momento o cómo están las vías de la capital en el departamento del Valle del Cauca. Así que saludamos al agente de tránsito, Julio Duque. Julio, muy buenos días. Los Ángeles y Paula, televidente, muy buenos días. Julio, pues aprovechamos para consultarle primero por una colisión entre un vehículo particular y un bus del mío a la altura del barrio Bochalema. ¿Cuál es el balance de este siniestro? Claro que sí. Bueno, muy tempranas horas de la mañana se presenta un siniestro vial en el sector de la calle 25 con carrera 109. En este caso resultan involucrados un vehículo del masivo y un particular. Afortunadamente el caso no tuvo personas lesionadas, simplemente fue un accidente de daños materiales. Ya se está conociendo por parte de la unidad. Obviamente, generó algo de inconvenientes en la movilidad, especialmente para quienes transitan en sentido Jamundi y Cali. Ya tenemos las unidades adelantando el tema de regulación. Ahora, haciendo un recorrido por las principales zonas de la ciudad, tenemos que la zona norte a esta hora nos reporta inconvenientes en sectores como Menga y Zameco. Son dos vías supremamente importantes que a esta hora registran fuerte, digamos, congestión vehicular. Se está adelantando también por parte de unidades de Jumbo con la atención de un siniestro vial en el sector frente del centro de eventos Valle del Pacífico, que obviamente repercute un poco especialmente para quienes ingresan de Jumbo a Zacal. En la zona sur tenemos inconvenientes en la calle Quinta con C30 hasta la carrera 100, la misma Cañas Gordas o calle 16 entre carrera 100 y 109, y lo que les mencionaba, el caso de la calle 25 entre carrera 100 y 109, que es ahí donde se está atendiendo el accidente entre el masivo y el vehículo particular. La zona oriente a esta hora reporta inconvenientes, especialmente ingresando desde Candelaria hasta Cali. Básicamente eso es lo que se está manejando hasta el momento en tema de movilidad. Julio, muchas gracias por la información. Conectamos de nuevo la próxima semana, el lunes, con usted o con alguno de sus compañeros. Feliz fin de semana. Igualmente para ustedes.